Claro, yo sabía antes que llegué aquí que la liga es más competitiva, es más dura también. Que yo lo dije aquí los primeros días, lo sé que me espera aquí, que tenemos que hacer para subir y comparar la liga a Serbia y aquí en España no es fácil porque hay mucho más ritmo también, mucho más duelos, más dinámica. Y necesito un poco de tiempo para jugar bien, para mostrar las cosas que puedo, pero ahora creo que cada partido estoy mejor y gano el ritmo y todo. Ahora mismo creo que estoy bien y voy a mostrar lo que puedo y creo que no estuve 100% lo que dije el primer día, pero ahora mismo gano el ritmo y ahora conozco. La gente aquí, los jugadores, es difícil cuando no conoces a nadie, cuando estás en el tren no sabes ni los nombres, no es fácil, pero ahora mismo es más fácil. Otra vez estoy aquí en España, perdí un poco lo que hicimos hace 5 años, pero ahora mismo después de un mes voy a ganar tranquilo. Y ahora lo sé, los principios, el juego que Mister pide de los jugadores y todo eso y creo que es más fácil para mí porque ahora tengo 25 años, no 19, la primera vez cuando llegué aquí a España. Sinceramente todavía no analizamos Girona, mañana lo vamos a hacer, pero lo sé que Girona jugó en primera división, que dos años seguidos no jugaron en el playoff, algo así. Creo que va a ser un partido duro, seguro y competitivo, espero que vamos a ganar, no sé qué decir más. Queda mucho, 35 partidos más. Yo estoy pensando que tenemos que solo pensar partido a partido y no mirar mucho para adelante, solo partido a partido, vamos cada partido y eso es para éxito. En mi posición, los 4 o 5 centrales son buenos y quien juega va a jugar bien seguro, por eso no lo sé si juega Dani, si juega Chumi o Ivano, yo creo que vamos a jugar bien. Yo quiero siempre que ganamos partido, más importante para mí es ganar partido que el que va a jugar este partido. Estoy preparado para todo, tengo que ganar el ritmo solo, pero sinceramente no estoy sorprendido. Lo sabía que vamos a tener muchos partidos duros y que va a estar un año peleando para subir en primera división. A mí no me gusta nunca que cuando encajamos un gol, estoy aquí para no encajar ningún gol. Pero creo que jugamos un partido bien contra el Tenerife y aprovechamos casi todo lo que tenemos. Por ejemplo, en Ponte Ferradina, si aprovechamos un larguero que fue en el primer tiempo, creo que no perdemos el partido. Pero eso es eso.